Hablamos ahora de la importancia de la actividad física, porque Lima será sede de una feria con distintas actividades deportivas y con reconocidos entrenadores. Spofit contará con un programa de actividades deportivas que incluyen clases maestras de diferentes disciplinas como spinning, zumba, yoga, powerlifting, además habrán charlas, talleres y seminarios. El Spofit es la primera feria de gran formato que abarca todo lo que es deporte y vida saludable. La primera feria enfocada al deporte será el 4, 5 y 6 de noviembre en un centro comercial de Monterrico y tendrá como embajadores a una serie de deportistas como Jonathan Maicelo, campeón de boxeo ligero, Tano Fernández, profesor y campeón de Jiu Jitsu y Pepe Selen, el hombre más fuerte de Sudamérica, entre otros. Lo que vamos a hacer es una serie de técnicas para aplicar el Jiu Jitsu en la vida real, en una situación real. Aproximadamente puede durar entre una y una hora y media y bueno, ahí enseñaremos la mayor cantidad de técnicas posibles. Esto básicamente se enfoca como un sistema de ofensa personal para civiles, para este evento. Este sistema se aplica también a unidades especiales, unidades del ejército, guardaespaldas, serenajos, policías. Cada uno tiene una función particular. Se va a dictar seminarios de defensa contra amenazas con pistola, defensas contra orcamientos o abrazos de oso. Ya hablaron demasiado, llegó el momento de poner en aprietos a este experto en artes marciales.